Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, que te lo estáis y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque, atención, acaban de salir, chicos y chicas, las primeras cartas oficiales de Contestry, cartas de jugadores, cartas firmadas, que son las que vamos a buscar. Todo esto y mucho más en el primer pack opening que se hace en la comunidad hispanohablante. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver qué nos toca. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo, chicos y chicas. Aquí tenéis el pack de 120 cartas, un valor de 70 euros, ¿vale? Este pack. ¿Y qué es lo interesante? Lo que queremos conseguir de este pack es esto que tenéis aquí en pantalla. Esto sería como la joya de la corona. Tranquilos que el reflejo se irá cuando quite el plástico, pero son cartas firmadas por jugadores. Cartas que han firmado de su puño y letra. Y ayer, chicos y chicas, no me pude resistir. Abrí este paquete en el cual tiene 50 cartas, bastante menos en streaming. Y me tocó Flusa, su firma. De hecho, el número 1. Cada carta firmada solo existe 28 de ellas. Por lo tanto, imaginaros la rareza. De hecho, he buscado el porcentaje, por curiosidad, y he visto que son 0,26%. Dado que me tocó en un pack en el que solo hay 50 cartas, tuve mucha, mucha suerte. Así que vamos a quitar el plástico, cuidadosamente. Y vamos a empezar la apertura, chicos y chicas. Ya sabéis, si os gusta esto, reventad el botón de like. O sea, es fácil y sencillo. Y si no, haré la colección yo tranquilamente. ¿Esto cómo se hace? Soy novato en estas cosas, chicos. A ver, vale, creo que se abre así. Perfecto. Y se hace esto. ¿Lo viendo del rubios? Vale, sería así, algo así. Y como veis, estos son los packs. El único problema que veo es que en cada pack, como veis, tiene solo 5 cartas. Así que no sé dónde dejarlo, la verdad. Y vamos a empezar con el primer pack opening. Lo dicho, lo que más nos interesan son las cartas firmadas, los que considero más raro. Como veis, aquí nos toca. Perfecto. Aerial. Estas serán cartas normales. Config. El logo de 100 Thieves. Y por último, un trofeo que lo tenéis aquí. Los trofeos son bastante raros, ¿vale? Porque solo hay 10 y están limitados. De hecho, solo hay 750 cartas de los trofeos. Así que bueno, nos ha tocado un trofeito. Nosotros lo que queremos son las cartas firmadas. O las cartas centurión, que de eso ya hablaremos si nos toca alguna. Vale, tenemos a Líaz. Tenemos a Flamie. Tenemos al Tito Broland. Nos toca North. Y por último, Glaive holográfico. Que no sé si se puede ver. No me emociona mucho, porque os tengo que decir la verdad. Me tocó el día de ayer en esa apertura que hice en streaming. Ayer me puse a jugar a Valorant. Y me puse a abrir cartas de contra. Así soy yo. Bueno. Perfecto. Repetido. Nos toca Knock. Nos toca Boomish. Nos toca el logo de 100, que este no tenía. Y por último... Vale. El evento de Chicago holográfico de nuevo. Vale. Mucho gustoso. Porque así voy a conseguir ya las cartas estas de eventos. Las cartas de trofeo. Vale. Sigamos. Hats. Que ahora, por cierto, claro. En Renegades... Bueno, en Renegades... Sí, perdona. Sí, sí. Porque AZR... Glaive de nuevo, esta vez no holográfico. Ninja sin pijama, que ya lo tenía. Y Tarik holográfico, que este no le tenía. Jugador de Evil Genius. ¿Dónde estás, simple? ¿Dónde estás, device? ¿Dónde estáis, jugadores buenardos? Vale. Tenemos a Grimm, no jugador de Liquid. Tenemos a Grande de Vinny. Tenemos a Twist. Oye, Twist mola, ¿no? Bueno. Ya no está. A lo mejor esta carta tiene valor, porque ya no está, ¿eh? ¡Uh! ¡Stewy, por favor! ¡Stewy lo gráfico! Esto ya es otra cosa, tío. Y la última... ¡Oh! ¡Simple Centurión! Esta es la que os he dicho que eran súper raras. ¡Hostias! ¡Hostias! Con diferencia de momento, este es el pack. Este es el pack. Tiene una probabilidad súper baja también. 6% diría. No, la de Centurión, atención. Solo hay 100 cartas como esta en todo el mundo ahora mismo. Y nosotros tenemos una. Pues esta sí se plastifica, chicos. Vamos a ponerla aquí. De momento, esta la voy a poner aquí, porque es lo mejor que nos ha tocado con diferencia. Y también la de Stewy, ¿eh? ¡Qué lástima! Cuando he visto lo blanco, creía que era una carta firmada. Vale, vale, vale. Bueno. Ya empezamos a ver cosas mejores, va. Vale. Tenemos a Seiko. Playme de nuevo. A.R.T. Holográfico. Hostia, si viene aquí el holográfico, se puede venir algo bueno. La siguiente carta. Nico. Atención. No estoy tan feliz, porque ya me ha tocado, chicos. Y por último... ¡North! Mierda, tío. Digo... ¡Ah! Pensaba que a lo mejor me iba a tocar algo. Mejor. Venga, va. Esto que acerco. La VP. Vitality, que no lo tenía. Me parece maravilloso. Sunny. Holográfico. Me he dicho que se puede venir otra gozadera. Tenemos ahora... ¡Colcera! Que este sí no me había tocado. Ahí está la última. Venga, dame algo bueno. Vamos por holográfico. Nos quedamos con Colcera. Grande Colcera. Os voy a ser sinceros. No sé si existe la carta firmada... Pero hay una carta firmada que sí quiero, que es la de Zipex. Porque tengo aquí, como sabéis, la camiseta de Astralis. Y la verdad me haría ilusión. Breeze. Sirson. Brolan. Brolan holográfico, en serio. Y Magis. ¡Ojo! El tito Magis. Vamos a verlo así. Magis holográfico, como veis. Muy gustoso. Muy, muy bien. Ya me diréis si tengo algo que mejorar, ¿vale? ¡Ojo! Esto es bueno. De estas hay súper pocas. Este rookie también. Jumpy. Perfecto. ¡Zeibu leyenda, chavales! Pero si me toca esto al principio, esto es el Megapack. ¡Hostias! Estoy nervioso. No, esto no me mola. Vale, me toca el trofeo. Atención. De la SL Colonia. Ahí, por favor, que se venga algo tocho. ¡Vamos! Una firmada. La 27 de 28 ACR. De 100 Thieves. A ver, no es mi jugador favorito. Oye, se compra, ¿no? Se compra. Mírale, qué sonrisa tiene el picarón, ¿eh? Qué sonrisa tiene el picarón. Bueno, yo creo que esto sería así más o menos el orden. Aunque la de simple me gusta más AZR, tío. La firmada. ¡Qué lástima! Tenemos un 0,26% y ya tengo dos, ¿eh? ¡Hostias! Es así el megasobre. Frozen. Beanie. Luego de Astralis, que no lo tenía. Perfecto. Misuta, que ya lo tenía de Rookie. Y nos toca a ApexLeyenda. Que esta también es bastante interesante. Pero no entiendo por qué tiene tan poco de rating. Como veis, 78 de rating. Tenemos a Beanie. Tenemos a Zerkiu. MSL, fíjate, no le tenía. Twist holográfico. Y nos toca a Nav. Que ya le tenía 95. Disculpad que creo que le estaba haciendo un poquito aquí. Tenemos a Gate por aquí. A RT. Me encanta este jugador. El logo de Maus. Nos toca a J-W-Leyenda. Y por último a Zerku. Tenemos a Serjay. Tenemos a Golden. Ethan. Rain holográfico. Y por último, el logo de Astralis holográfico. No sé si afecta mucho que el logo de Astralis sea holográfico. O sea, que los logos de equipos sean holográficos o no. Tenemos a Searson, que ya nos ha tocado. ¡Oh, Alu! Te quería, tío. Te quería. Tenemos a Ethan. Twist holográfico. Y Stewie de nuevo. Que creo que ya me ha tocado Stewie. Ahí lo tenemos. Espero conseguir la colección, la verdad. Con la que me he comprado. Frozen. Flosky. Se le quiere mucho en España, como sabéis. El logo de Vitality. Tenemos a J-W-Leyenda de nuevo. Y la SL-1 de Colón. Que como sabéis, es un puto eventazo. Al cual le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Fijaros. Y aún me queda todo esto, ¿eh? Me queda un montonazo. Ovo. Hats. Yuri. Logo de Mouse Sport. Y por último, otro evento. Lansis. Harina. La SL-1 de Colón. O sea, nos ha tocado el trofeo. Y nos acaba de tocar, chicos y chicas, el estadio. Pero lo bueno es que... Solo hay 10. Y ya parece que las voy a tener todas. Malta. Grim. Boomits. Hampus. Holográfico. Y... Apex. De nuevo. Vale. Tenemos a Aerial. Tenemos a Chris J. A Yuri. Ojito. Ojito. Zaibu. Repetido. Leyenda. Y por último, el logo de Fraise Clan. Ya si tengo que pedir algo. Alguna carta firmada más. Y poco más. RPK. El logo de Ence. Ojito. Rops. Ojito. Rops. Y la última. Un trofeo de la SL Pro League de Dallas. A ver, tenemos a Knock. Tenemos a Sunny. El logo de Fraise. Tenemos a Tabse. Ojito, que no nos había tocado. Y por último, el logo de Vitality en holográfico. Vale. Tenemos a Flamie. Tenemos a Gate. A Nexa. Nada de Kenny, eh. Renegades. Y por último, Elise. Fraise. Y Nico, por cierto, que aparece en Face, eh. A lo mejor eso va a aumentar el valor. Malta. Sergei. Ethan. El logo de Navi, que tampoco lo tenía. Y Zaibu. Pero un Zaibu diferente. No sé si se puede apreciar. Pero esta carta es brutal, eh. Yo creo que sin lugar a dudas. De lo mejor del opening de hoy. Se acerca el final. Gate. Golden. Misuta Rookie. Kiarbi. Holográfico. Y por último, otro trofeo de la SL1 de Colón. Pero este es el de 2019. Último sobre. Y con esto acabamos. Tenemos a Broky. ART. Carrigan. Holográfico. Ojo, se puede venir, eh. Tenemos a Nico de Leyenda. Y por último, el logo de Astralis. O sea, Nico de Leyenda también mola. ¿Vale? Voy a hacer un balance más o menos de lo mejor que me ha tocado, chicos. Así como balance final, como estáis viendo. Bueno, me ha tocado, como sabéis, a Zaibu repetido. En este caso, de Leyenda. Pero le tenemos también en su carta holográfica la de Simple Centurion. Eso es una puta locura. De hecho, diría que hasta más valor que la firmada. Pero como sabéis, estas son las que estamos buscando. Luego de Leyendas. Lástima que nos haya tocado a JW y Apex repetido. Y ya, chicos y chicas. El resto, que ya son más o menos interesantes. La holográfica de Nico. La holográfica de Corsera. De Magix, Stewie, Robbs, Tapsen, Elitz. Y por último, los trofeos. Que son los que estaréis viendo aquí en pantalla. Que el de Colón, por cierto, nos ha tocado repetido. No era el de 2017. Así que otra que tenemos repetida. Pues con estas cuatro cartas me voy a quedar para despedir el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y ya sabéis, primera apertura de la comunidad hispanohablante de cartas de Contrastai. Si queréis más, reventad el botón de like. Porque traería otra apertura más. Así que espero de corazón que os haya gustado. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.